Tu sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sale de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram, no te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes, yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento J-popping man Sky rompiendo el bajo Mama Moustie Boom N Fake Let's go Infinity Music Energía In Leon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.